Cidriona encantadora y una bruja poterosa. Conviene conocerla. ¡Lumos! ¡Acción! ¡Legioso! ¡Legioso! ¡Mmm-hmm! ¡Mmm! ¡Es mi primera vez aquí! ¡Bienvenida! ¡A esta invito yo! ¡Oh, hilo del ataque! En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias a este portento. Acabó con un troll sin ayuda. ¡Qué cosas! ¡Bien hecho! Muchas gracias. Un placer. ¡Madre mía! ¡Trolls! ¡En Hogsmeade! ¡Nunca se habían visto antes! Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... ¡Qué coincidencia! ¿El que se ha marchado era Lodgok? Tus clientes ya no son lo que eran, Cirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Dejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. Trolls, Ranrock y Rookboot. ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo, pero será mejor hacerlo más tarde. La verdad que sí. Hacerlo ahí es un poquito complicado. Un momento para volver al castillo. ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe dónde está? Después lo busco. Saul Suggs. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Saul Suggs. Dice. Buenas, Saul. Llegué el lechero. Llegó el lechero. Me alegro de que Sirona estuviera allí. Y de que no la intimiden matones como Rookboot y Harlow. Quiero entender lo que está pasando. Y espero que puedas contármelo. Pero, pero de momento volvamos al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll. Si no lo he hecho ya. Y no quiero que se preocupe. Saul Suggs. Debo volar a su nuevo. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo estás viejo sabroso jajaja? Ahí vamos, ahí vamos. Último mapa de Hogwarts para pasarnos. Viajando rápido. Así de. Ah, mi lechuza. Vamos ahorita. Vale, nueva misión. Venga a verme. He descubierto algo en el guardapelo que encontramos en Gringos. Saul Suggs. Dice. Si te está gustando el juego. Sí, está bonito. O sea, el juego está bien. No me parece un mal juego. El contrario de lo que cualquiera pensaría, me parece un buen juego. No sé. Lo malo es esto. Que te pierdes en el pinche castillo. Está grandísimo. Baja por todos lados. Y queda como 200.000 vueltas. Rebelión. Hay cosas escondidas que no, que no puedes ver. Vale. Está chiquitando el cable del. Dame un segundo, chico. Dame un segundo. Voy a. Ahí está. El puto cable del hotel. Ya se le había quitado. No. 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 ¡Suscríbete! No, sigue con la misma pendeada Ya está abajo ¿Me ayuda algún alma bondadosa? ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? Zenobia Nock, la chica a la que todos en la escuela odian sin motivo ¿Que todos te odian? ¿Y eso? Porque Hogwarts está lleno de abusones y cretinos Leander Pruitt, ese idiota sin talento, es uno de los peores Quería hacer nuevos amigos, así que llevé mi colección a la sala común Mi colección de Govstones Esperaba que alguien quisiera jugar ¿Conoces los Govstones? Son esferitas como canicas Es un gran juego y si pierdes, te rotían con un líquido Por eso nadie te quiere Govstones, suena divertido Eso intentaba yo decirles a todos La gente es muy cruel Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de Govstones Es culpa suya por perder Y Melda no tiene buen perder Igual que Everett y Astoria Y ahora esos fracasados me han quitado los Govstones Y los han escondido en sitios altos de la escuela Parece un poco excesivo por su parte Pues sí, el caso es que no puedo recuperarla por mi cuenta Aún no conozco los hechizos necesarios Necesito que alguien, tal vez de quinto año, con talento y abnegación me ayude ¿No tienes amigos en la escuela? No, la verdad Nadie me saludó una vez, pero nada más ¿Tienes alguna sugerencia para sacar los Govstones de su escondite? Si lo supiera los cogería yo Quien escondió mis Govstones tan alto llegó de algún modo Veré lo que puedo hacer Te agradecería mucho la ayuda Si encuentras todos mis Govstones, ven a verme Enseguida volveré a jugar por mi cuenta a Pozo de Serpientes y Jack Stone Una mierda Veré lo huele ¡Rotego! ¡Rotego! ¡Rebelio! Lumos Russell Cristo Valga Mer Bienvenido amiga Arroba pajaro a mi árbol Cristobal Gamert Dice Hola Black Hola Estoy siguiendo, a ver ¿Qué Cris? ¿Qué cuenta? No, los gobtons no El secreto del guardapelo es el que estoy buscando La madre me equivoqué La concha de la lora Otra vez para atrás, puta madre Solo vine a saludarme Voy a dormir temprano para la live stream Dale, me mandas porfa Los códigos Cris, a lo mejor te mando mi cuenta para que me los agregues Porfa Porque este, a lo mejor no voy a poder estar Voy a estar trabajando No quiero perder ninguno Porfa, al rato te mando mi cuenta Si Cristobal Gamert Dice Ok Saúl Sux Dice Black Como que parpadea el juego Ah, es el cable Que está fallando Es un cable Que está fallando El hijo de puta Pero no sé cuáles Voy a tener que comprar Mañana o pasado Cables HDMI Y están fallando Otra vez fue lo mismo Dice Ya me voy Si no me quedaré dormido Adiós Dale Cris Que te vaya bien Saúl Sux Dice Se pone de color negro todo XD No, yo no lo veo negro O si se pone de color negro ¿Qué tramas ahora? Saúl Sux Dice Si se pone negro de rápido Se parpadea Ah, bueno eso Ahorita voy a intentar corregirlo otra vez Suena por aquí Pero no sé si es afuera Dice Tu hermana estará viendo el stream ¿Verdad? No sé Ya me hubiera hablado No me gusta esa pinche habilidad Hombre Me pone en los nervios Saúl Sux Dice Tanto que te estaba regañando Para que no vea el stream XD ¡Rebelio! ¿No es llaves? Profesor Me alegra verlo Igualmente Gracias a Merlin Que está de una pieza He oído lo del ataque Trolls en Hossmith Señor Los trolls llevaban armaduras Con ese brillo oscuro Del collar del dragón Plata duende Ranrock la usó Para controlar al dragón Pero ¿Cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí Oía a Ranrock Hablar con Victor Rookwood ¿Ranrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? Los trolls eran la distracción De Ranrock Para que Rookwood Pudiera atraparme Y lo habría logrado Si no hubiesen intervenido Sirona Y los clientes De las tres escobas Qué malas noticias Sí Si los duendes Y magos tenebrosos De Ranrock Van tras usted Quieren lo que encontramos En esa cámara Hablando de la cámara acorazada ¿Cree que Ranrock Trabaja con alguno De los duendes De Gringotts? No Los duendes de Gringotts No suelen ser muy amigables Pero son tremendamente íntegros No Diría que tras lo que le ocurrió A ese pobre banquero A los duendes de Gringotts No les gusta Ranrock Están buscando el guardapelo Dijo que había descubierto Algo en él Sí Sí Descubrí una inscripción No sé Ahorita voy a intentar revisar el play A ver si se quita Un encantamiento inteligente Es un mapa de Hogwarts Sin duda Pero no sé a dónde lleva Lleva a la biblioteca A la sección prohibida Para ser exactos Y un poco más allá Veo rastros de magia Ahí en el mapa Sospeché que podría haber algo ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo Yo también estoy deseando Descubrir lo que encontraremos allí Te veo feo eso de la pantalla Ya me desespero Ahorita lo trato de componer Aguántame Por no hablar de Miriam Es que el camino en el que estamos Es terriblemente peligroso Me gustaría que trabajase un poco Con la profesora Hekat Antes de avanzar Pero señor ¿Tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro Quizás solo estemos buscando un libro Pero deberíamos prepararnos para todo Cuando haya perfeccionado su magia defensiva Venga a verme Diré a la profesora Hekat Que espere su visita Vamos a mover eso Y ahorita vamos Aquí está Opa Ah es abajo Bueno aquí había un Vale vamos a guardar aquí Para ir a arreglar eso Porque si no O a la mitad me ponen los nervios Vamos a ver si reiniciando el play Se le quita Porque la vez pasada jugamos No sé qué jugamos Y se corrigió Pero como ya tiene tiempo Que no uso el play A lo mejor puede ser que esté sucio Algún cable o algo Mira ahí está Viste que mandó El color morado Ahí volvemos a cambiarlo De español a latino A ver También eso no lo he cambiado Unido Tema Sioma Español España Latinoamérica A ver si ya se le quitó Parece que ya se le quitó Espero que se la haya quitado Porque ayer la entera Estuvimos jugando Y no hubo problema Dice Ya Y el lunes estuvimos jugando Y no hubo problema No me acordé Es como un bug o problema Que trae la consola A lo mejor puede ser Quien sabe A ver Y ya parece que ya se le quitó Venga Vamos a donde Que hace de su puta madre Si usted puede completar A través de profesores Debe aprender Encantamiento Para producir fuego Para continuar esta historia Dice Si Ah bueno Vamos hasta ya Y una Ah Hola ¿Me llamabas? Así es Pensé que tal vez Te interesaría acompañarme En una pequeña aventura Hay que seguir un mapa Del tesoro Para ser precisos Un pequeño respiro De tanta batalla Contra trolls Le pregunté a Poppy Si le interesaba también Pero no pude apartarla De su pubskin He encontrado Dos mapas por ahí Llevan a distintos puntos De Hogwarts ¿Quieres echar un vistazo a uno? ¿Seguir un mapa Del tesoro de Hogwarts? Me apunto Maravilloso Hogwarts me fascina Te podrás quedar Cualquier tesoro Que haya al final De tu mapa A mí me basta Con saber Hasta dónde conduce ¿Dónde sugieres Que busque primero? Tras revisar Por encima tu mapa Diría que cerca Del aula de Hecat Muy bien Echaría un vistazo Si consigo sacar tiempo Muy bien Ven a verme aquí Si encuentras algo Hay una estatua Una puerta Una estatua Y algo de una mano No sé qué pedo ¡Rebelio! Otra vez el gato Hay demasiados gatos En Hogwarts Porque no hay perros Estúpidos gatos Saúl Sux Dice Uno no es Hatsu Haja Uno no es Hatsu ¡Rebelio! ¡Rebelio! Se volvió a la misma sala De ese gato Ah, es la misma del profesor Vale Misión Vale, no podemos ir a esa Vale Necesito aprender Encantamiento de fuego Es en... Hasta acá Hasta luego Me queda cerca A ver Me queda cerca Porque en eso del mapa Si está un poquito Mierda Bastante molesto Para encontrar un lugar Últimamente mi cámara Estaba falla Y falla Quien sabe Seguro Coño Que no voy allá Ay Dios Que voy al mapa Esto hemos bajado Por aquí Venga Ah mira Aquí está el reino Este de aquí Un esqueleto de rinoceronte Voy por buen camino Saúl Sux Dice Black me das El icono artista Me parece que tenemos juntos Que trabajar Ah, era el dragonzote A ver A ver Profesora Vengo a aprender El nuevo hechizo Que quería enseñarme Profesora Bien El profesor Saúl Sux Dice Quiero meter Otras alertas De sonido Por tanto Va a aprender Incendio El hechizo Para producir fuego Útil para Prender antorchas Yo quiero quemarte la araña Bienvenido a mi Garroba pájaro A mi árbol Defendernos De aquellos que nos desean Toda clase Espérame tantito Ese es el Harry Potter Sí Bastante, sí Pero antes de empezar Quiero que complete Alguna ¿Qué pedo? Se desconectó La PC ¿Qué? Que se sorprenda Con alguna Es increíble Lo poco que los alumnos Creen que saben Los profesores Ven a verme Cuando termine Entonces empezaremos A ver Con el hechizo Incendio Saúl Sux Dice Cuando termine Estaba viendo El perfil de Uki Y ha tenido Nueve suspensiones Jaja Lol Vale Se ha desconectado Una de las pantallas Puta madre Aguántame Saúl Dice Black me regalas El mad No ¿Para qué? A ver Yuki Dice Saúl Sux 4 de Cristóbal Y 3 de Black Juntos del canal A ver ¿En dónde era Que se daba ese? Acuerdo Ah Pero la tenía Solamente en el canal De nosotros Nada más Saúl Sux Dice ¿De qué habla Suki? Steve Gamert Aquí está Bienvenido Amiga Arroba Pajaro A mi árbol A ver ¿Dónde está Saúl? Acá está Ya está Actualiza Aquí presente Ya está Muchacho Vamos para acá ¿Dónde tengo que ir? Hasta ahí Luego Al otro lado Del mundo A ver Vámonos. Vámonos. Sí, lo compré, obviamente. Otra vez no. Salga del lavabo, pues Eufraxia Mowl dijo que por ahí podía ir a nado. Siempre que sea una vez por semana, en el inodoro de los chicos puedo sumergirme de forma moderada. Por favor, Pips, voy a llegar tarde. Rancorus Carp, detenerme intentó, quería atraparme y que en un tarro me confinase yo. Pero fracasó, igual que los encantamientos de contención, así que me vengué con daño y con confusión. Con tal de no encender el cañón, grandes privilegios exigí y ella accedió a firmar un contrato. Parece a uno que sale en Disney, jaja. ¡Esto no quedará así! Yo quiero curo, dice. Nadie llegó con mi esquizofrenia. ¿Qué pedo con el tipo, vos? No sé, saca un clip de esa madre, eh. La neta, vos. Fuma de la dura, vos. ¡Bienvenido! ¡Luz! ¡Legiosa! ¡Reparo! Norman Cannon. ¡Legiosa! ¡Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol! Norman Cannon. Dice. Buenas noches. Buenas noches. Ah, nada más tengo cuatro. Vamos por acá. Hola Norman, ¿cómo te vas? Bienvenido. ¿Cómo te vas a ver más? Coordino duelos para varitas cruzadas, un club de duelo. Solo se entra por invitación, así que Sebastián debe de estar impresionado. Me halaga escuchar eso. A Sebastián tampoco se le da nada mal. Supongo que veros en un duelo será algo digno de mención. ¿Cómo funciona varitas cruzadas exactamente? Vienes. Te emparejo con otros duelistas y quien quede en pie al final se lleva la victoria. ¿Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas? Se supone que va a cambiar a Latinoamérica, pero creo que quedaron españolas. ¿Quién gane recibirá un premio? ¿Te interesa? Por supuesto, los duelos son muy entretenidos. Coincido. Además, en varitas cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero. Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? ¿Qué? ¿Te animas a participar? ¿Me animo a participar? ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! No sé por la voz de sube. Te arrepentirás de haberte apuntado. Hmm. Yukiro Kuro. Dice. Tremendo el doblaje castellano. ¡H다� Oz! Es un Magic Crus for the last blocks that you have learned. There you are! Hay algunas cosas. Lueblos. ¡A fuori! Maits power! I have either right. Dice it. El weren't for the last blocks of action. Like, do this. Tremendo losあれ! ¡Crecioso! ¡Lumos! ¡Cuidado con la varita! ¡No te salgas mejor! ¡Lumos! ¿Deviendo por todo? ¡Qué duelo! ¡Buen trabajo! Sebastian no se equivocaba contigo. Te espera una fuerte competencia, pero tú sigue así y podrías acabar en lo más alto. ¡Brillante! Cuenta conmigo. ¡Muy bien! Bien, el segundo duelo está listo, cuando quieras. Y como miembro de pleno derecho, ahora tienes acceso al maniquí de entrenamiento oficial de varitas cruzadas. Es estupendo para dominar combinaciones de hechizos. Ven a verme y te lo prepararé. Black, ¿dónde se ve sobre los canjeos X-Y? ¡Ah, no recuerdo! ¡Bien hecho! Investígalo mientras estoy jugando, hermano. Me lo preguntas ahorita que estoy jugando. Lógico, no te voy a prestar mucha atención. No era aquí donde tenía que ir, joder, macho. Ah, vale, tengo que hacer dos rondas. Vale, perfecto. Entonces si era aquí. Bueno, dale. Hola, Lucan. ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está. Tengo lista una partida. ¿Vamos con otra ronda? Estoy a punto. Vamos allá. ¡Genial! ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Sí, Sebastián. Pues vamos con ello. ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Disculpas de antemano. Verga, tres contra dos. ¡Eso es trampa! Yukiro Kuro dice Porque se escucha como un niño de voz de Dora, la exploradora en España. Uy. ¡Suscríbete! ¡Ah, no! La cagué, la cagué. La cagué. Menos mal que no aposté por ti esta ronda. ¿Quieres repetir? Claro. Lo intentaré otra vez. Me alegro de oírlo. Tengo que hacerlo, si no, no puedo avanzar en la historia. Menos mal que no aposté por ti. Toma Puto Por suerte un nuevo teu en esa ronda Dice Usa Pairo para romper el escudo Electro XD ¿Dado todo? Desde luego Los otros duelistas ya se han fijado en ti Pero después de esa última ronda Te la tendrán jurada Más te vale seguir practicando si quieres ganar O al menos Sobrevivir en la siguiente ronda Te avisaré cuando esté todo listo Espero que vengas Ajá A ver, maestra Vale, que ya hice la misión Ahora Vale, con Lucan Bradley ¿Sí? 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 Es que no lo hayas sentido Es perder mucho tiempo Haciendo eso como Ah, Sol es fadet Puta, se los he dicho como 20 veces ¿Sí? 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 Es good ¿Qué? Se está Tallt Dice Un fantini tijaja Entendio Gracias profesor Yukirokuro Dice ¿Por qué tienes una etiqueta de juego de terror? ¿Cómo es una etiqueta de juego de terror? ¿Por qué tienes una etiqueta de terror? Yo lo quito Ah vale Donde quieres colocarlo Arriba Vale Lo quito Black la etiqueta Pon la etiqueta Ah Cámbialo así si quieres Pon en las etiquetas Lo que pasa es que lo de terror es por Siga así Y procure no prenderse fuego Vale Saúl Suiz Dice No me digas que te da miedo Harry Potter Jaja No Eso es porque mi canal tiene contenido de miedo Por ejemplo Recién evil Etcétera Está listo protocol Call Oh bueno ya Bastante bien los combos Bien Vamos con el profesor Eso está aquí arriba No es por otro juego Pelotudo No es por eso Cámbiala y pones etiquetas de Harry Potter Si quieres Me da igual Obviamente nada más que si sean de Harry Potter Por favor Hasta ahora está bueno el juego Es que es la fase de entrenamiento Todavía no empieza lo bueno Lo bueno es cuando empecemos a pelear contra cabrones así Mamadísimos entonces Entonces ya vamos a poder hablar de otro pedo Mientras La verdad es que no ¿Cómo de Dark Souls? Pues si es la Play 5 con la que estoy jugando Deberían verse bien En teoría Estoy jugando al 4K No en En teoría Digo no se ve aquí Pero lo estoy jugando en la mejor Aquí está Mira lo estoy jugando en el modo mejor La calidad de los gráficos Ya aprendiste a volar en la escoba No Todavía no Estoy siguiendo la misión todavía La historia Digo Digo